todo lo que pase hoy bueno o malo trabaja junto para bien bien así que día 12 100 euros detrás tenemos el mercadillo los encantos vamos a buscar algún tesoro tengo muchas ganas se ven el lunes no comprado nada creo que el viernes tampoco así que vamos para dentro con ilusión y con ganas y si vemos que no se puede hacer nada no pasa nada hacemos un directo que por cierto ya he comprado el estabilizador este vídeo no lo estoy grabando con el estabilizador porque es bastante más difícil vale pero los directos se ven de lujo así que let's go baby let's go final de mes ir a igualada así que nada vamos con el vídeo de hoy en este lote hay una pieza de porcelana que la veo bastante curiosa tiene pinta de que sea antiguo esto de aquí luego no está acercado el perrito el perrito cuidado el perrito mirad aquí que platos estilo japonés estos relojes antes se veían muchísimos ahora cada vez veo menos pero esto es plato estilo japonés pero esto es completamente moderno cuando veis el así todo este dorado todo este rojo ya cuando veis este brillo no sé si se aprecia que brillan así os podéis olvidar aquí un fenicero napoleón 1804 charcutier la publicidad de una charcutería me estoy diciendo bien no puede ser madre mía mira que he visto cosas de publicidad de todo tipo pero esto sí que no me lo esperaba está guapo es bien pensado tendría que inventarme alguna cosa así que la gente lo tenga lo de la de la publicidad de la página que lo tenga guardado por por curioso por guapo tengo que inventarme algo ahora iba a mirar esto sé que alguien me ha pedido un día salieron unas de valencia y alguien me ha pedido esto creo que se venden mira esto tú lo vendería seguro ahí esto lo vendrías tú hay en el mercadillo seguro también a parís cuando están completos mira bueno sin miedo al éxito mira recuerde de madrid recuerde de burgos esto seguro que se vendería luego volveremos si nadie se los queda este lote siempre os digo que madre mía que pesa más va a pasar siempre esto como lo ha hecho como de dos no creo que sea no parece de plata este está guapo a ver si lo veis mejor este colgante está chulo con esmalte coñac coñac y había visto aquí algo estos colgantes también se vende muy bien esto también se vende muy bien lo volveremos esto como es el cero que siempre está primero vamos a ver pero vamos a ver las novedades y después volveremos por aquí un libro la iglesia independencia de la 877 está guapa esta medalla seguimos en la búsqueda ven a que encontrarlo un jarón que lesioné que pena que no está la pareja porque es guapísimo con tapa un tibor bueno aún así suelto vamos marcando cosas y luego volveremos para ver qué es lo que enganchamos porque también todo es cuestión de precio ya no es que no hay cosas así que hay cosas lo que pasa que a veces no vale la pena a veces no vale la pena ni siquiera entrar en según quién es el comerciante que siempre digo no se enfade y no nada pero hacer la oferta pero según quién es yo ya estoy cansado de estar desde de luchar pero a lo que hay no pasa nada hay que luchar para ganar hay que luchar aquí que lo te de plásticos esto serviría esto creo veis serviría para los billetes seguramente para que me complico ya estoy aquí alguien me pregunto el otro día ya lo voy a comprar esto lo voy a comprar porque alguien me lo ha pedido no sé si estará completo no estará completo qué casualidad que alguien me preguntó el otro día no puede ser verdad al final de los castillos he decidido dejarlo ahí porque no me acuerdo que me lo ha pedido en buscar los contactos a ver si le he guardado el nombre de alguna manera y no no lo encuentro así que ahí se queda porque paso de trastos lo más fácil hubiera sido mandarle una foto y al momento ya ya me diga si me interesa no no me interesa porque hay cosas que tú lo ves y dices buba he triunfado después ya te dice no no que yo esto no colecciono porque de este año hicieron no sé cuánta y después ya te lo comes otra medalla me habéis preguntado qué me habéis preguntado que qué criterio hay que usar para las medallas bueno primero de todo que esté que sea antigua eso es lo primero que sea antigua después ya que son con militares lo que son con personajes importantes pues esa ya les gusta a la gente aquí un plato japonés precioso es antiguo esta base que preciosidades pero veis aquí la gente no lo valora estos platos y para mí es un plato espectacular aquí no valora os voy a enseñar una cosa muy guapa muy curiosa que aunque parezca una tontería no lo es esto lo hacían mucho los franceses veis han cogido un cuenco antiguo chino y han puesto dentro un reloj ahora el cuenco es antiguo seguro la montura yo diría que también ahora no sé si el mecanismo sigue siendo el antiguo que han puesto hace tiempo pero esto hay piezas antiguas que valen mucho dinero de este estilo con montura de bronce francesa otra cosa que os voy a enseñar aquí mirar estas cajas aunque parecen nuevas son antiguas porque la moneda es buena pero le han limado tanto la han pulido tanto que parece que es una cosa nueva una reproducción pero la peseta es antigua y la estrella también esto es muy guapa también no parecía de plata pero no lo es y lo que he visto aquí guapo esto para la tinta el tintero este hay aquí dos muebles este uno y este otro vaya pedazo de muebles vaya muebles más guapos aquí dentro de este mueble ya veréis que van a encontrar dinero que guapos nos volvemos para casa con dinero y nos vemos el viernes porque al parecer hoy hoy no hay acción hay muchas cosas repetidas y comprar por comprar con toda la cantidad de cosas que tengo no así que nos vemos el viernes let's go baby ya estamos de vuelta ambas llegar a un lote y que va por cuatro mil euros que locura joder hostia vaya avioneta modelos aquí guapos yo sé que tenía cosas chulas ya es viernes hemos entregado unos cuantos pedidos y vamos a empezar con la vuelta acaba de llegar al mercado y a ver hoy que a ver que podemos encontrar yo creo que puede ser un día muy bueno no sé tengo el presentimiento lo estoy notando estoy notando que el dinero va saliendo ya que salieron vídeo puede ser que aquí qué tal la lucha está guapo este lote no porque rostico a tope casa rural está chulo me cago en todo coño lo que se menea cómo me has llamado tucán entendido tucán estos caballos creo que son de perú dime dime está ahora todo el mundo aquí y yo le he echado el ojo a esto esto a ver si a ver si lo compramos está aquí todo el mundo grabando reportaje en vivo tenemos aquí el chino de la subasta tenemos al mar por ahí por algún lado aquí es el día parece que me va a salir cara la tetera bastante bastante caro no me podía acercar y después hay un reloj aquí curioso que mejora dos mil cincuenta dos mil quinientos tres mil tres mil cincuenta tres mil doscientos saldrá cara la jara y tanto que va a salir cara la jara que pasa eh cruce de personajes épicos cruce de personajes épicos cruce de personajes épicos eh llamarlo como queráis que se puja por adrenalina por eso muchas veces la gente dice hostia es que no entiendo por qué esta moneda ha subido tanto no entiendo por qué este jaron ha subido tanto porque cuando pasas el la barrera psicológica ya está puede ir a donde sea es cuestión de medirse las pichas cada uno cuando veáis que pasa esto que sepáis que es por eso que había dos críos que se estaban midiendo quién la tiene más larga jajaja porque no tiene ningún sentido así sinceramente que queréis que os diga ahora vamos a ver la tetera cuánto vale veis la tapa la tiene rota pero la tetera no le veo ningún defecto aunque os digo una cosa el dibujo es bastante feo cincuenta cállate ya difícil comer muy bueno tapa roto mira roto quiere salir en un vídeo no sabeis la satisfacción de quitarle a mi h enemigo la tetera ya está la he comprado bueno qué queréis que os diga otro trasto más ahí a la pila de los trastos ahora faltaría ponerle una tapa que eso va a ser más complicado que cualquier cosa encontrar una tiene la tapa pero está rota y ahora encontrar otra tapa que sea buena o que o que cuadre ya va a ser complicado pero bueno es lo que hay a eso jugamos unas bicis parece como bueno parece que no están que te cagas de guapas parece como de colección alguna cosa funcionan los frenos y todo hay tres no sé si alguien sabe que puede ser si alguien tiene indice la miración pesetas pero esto esto es bueno creo que sí cinco dólares vamos a intentar comprar estos cinco dólares a nos de 2009 esa guerra más antigua nos calentéis y todo vamos todos hemos pasado por esto yo he pasado yo me he calentado más de una vez y he tenido que pagar los platos rotos y las ganas y tengo cosas que seguramente habré comprado en subasta hace tiempo que ahí están pero es una cosa que no se puede controlar lo mejor es lo que hago últimamente la subasta pongo la puja y hasta luego y ya está no quiero estar en directo porque sé lo que pasa siempre es lo mismo siempre acaba mal aquí estoy con rubén hace mucho tiempo está desaparecido lo tenía su mujer en casa atado esperate espérate después de para otro lado no tenían desde hecho esta mañana digo tío como me recuerdas a mí con él con la niña encarcelada y en casa no puede hacer nada y ahora para celebrar lo que ha salido en la cárcel que lo han liberado vamos a comer un bocadillo del bueno un bocadillo de verdad eso y ahora vais a ver hemos dicho vamos a hacer un bocata no 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 hoy uno de verdad uno bueno a un sitio guapo que guapo han dejado esta zona para que va a enseñar esto a la gente que lo tiene que ver voy a enseñar esto que muchos no sabéis estamos aquí en plaza de las glorias ahí están los edificios nuevos detrás está el mercado y aquí lo digo bien no por ahí bueno ahora cuando nos acerquemos que vamos por esa zona vais a ver aquí está el mercado antiguo yo os enseñaré bueno había una puerta por aquí se bajaba aquí abajo está el almacén y aquí que veo que han hecho un parque para flipar eso sería la entrada al mercado es verdad por aquí se entraba al mercado y aquí en el medio ya que pasada esto ha hecho guapísimo mira esto qué pasada pues sí sí lo han hecho guapo y aquí hasta qué fuerte ahora lo han convertido en un parque muy guapo pues curiosamente antiguamente en el mercado pero aquí han lastrado para que las glorias que era un estilo así así es verdad que estaba que la está la autopista por encima bueno autopista la gran vía pues aquí señores aquí antes era la guerra pero aquí podemos pasar o qué pues eso aquí los almacenes y aquí todo esto era el mercado antes el suelo a ver si os puedo dejar alguna foto en pantalla para que lo veáis y aquí mismo aquí esta pared está el churero y por aquí entraba sabía otra entrada que entraba al mercado a ver si le trae recuerdos al churren aquí había todos estos tres edificios aquí veo un chaval que restauraba muebles era un crack pero exagerado de verdad que se me fue la piel de gaera por los recuerdos porque hace por lo menos que vengo aquí 12 años 13 años por lo menos que vengo y primera vez vine aquí a esta zona qué pasada sí 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 no hay nada aquí estaba todas estas tiendas de aquí delante todo eran anticuarios galerías todo y ahora está mirad dado sí esto todo todo eran tiendas de antigüedades todo y la calle de atrás a la derecha todo cerrado estoy aquí también todo tiene de antigüedades cerrado todo no sé si se ve pero esto sí que es de verdad es a muerto como a muerto como exacto como dios manda de charanca chara cato chara gato como es bueno que ese ya gambita for me me acaba de traer una moneda que la perdió y ahora la volvió a encontrar hoy pero anda que no me ha ido bien porque anda que no me ha ido bien porque ya ya hoy vale más de lo que valía el otro día así que aquí está el bocadillo como puedes ver ya no está se fue rapidísimo como para trabajar ahora no hemos estado una horita y después nos después nos quejamos que va mal que no hay dinero que no se vende nada pero como se va a vender en el bar eso sí a ver si la barriga llena eso sí y ahora a ver si compramos algo que ahora seguramente que se ha bajado un poquito eso ya no creo porque madre mía no sabía si me quería vender una parte del bar el bocadillo eso sí la hamburguesa suya espectacular pero pero vamos let's go baby vamos a trabajar ahora mercado está me acabo de acordar que hay una cosa por aquí que quiero comprar así que bajamos y a luchar mira aquí una salida hace tres mil años como dice rubén y aquí hay un jarrón si te aparece chino pero es que es una forma que no había visto nunca estos lotes que hay tantas cosas que no saben ni dónde mirar los anillos esto que es una botella madre mía hoy ya es bastante tarde creo que hoy no pago ni el parking que he venido con el coche tengo que ir a arreglar el cristal otro día se metieron en el parking a robar que madre mía para robar un coche que ves que hay dos sillas de bebé tendría que entrar y dejar algo de dinero jajaja no tendría que robar tendría que dejarme algo de dinero porque madre mía se encuentran algo que me lo digan porque no sé dónde está y bueno os enseño una compra dos dos pulseras brutales o sea guapísima al final he comprado esta pulsera muy guapa con ágatas una pasada de plata una locura así una cosa étnica y está también que veis que te como partes de oro guapísima también pues esto ha sido la compra ahora ha ido picando picando toda la mañana picando picando y venga y cuánto subiendo poco a poco como hoy sabía que tenía tiempo pues he subido poco a poco y ya está para ganar algo rápido para el parking por lo menos ahora me despido de vosotros ha sido un día bastante guapo con rubén hemos disfrutado un montón hemos dado una vuelta a veces el mercado está en pleno apogeo creo que lo he dicho bien no he comprado esto he comprado la tetera que por cierto que la he dejado ahí que no se me olvide cuando me voy para casa y ahora voy a hacer un directo así que gracias a todos que habéis llegado a este punto un abrazo muy fuerte dejar vuestro me gusta seguirme por favor y nos vemos en el próximo vídeo se acabó como que todavía estás aquí y no estás suscrito suscríbete abajo suscríbete 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 ¡Suscríbete!